no es a él que lo están torturando no es a él que está tras las barras no es él el que le están echando cochinadas en la comida no es él, no es una madre que tiene un hijo que está preso ahí no es un padre que tiene un hijo que está preso ahí, no es un hijo que tiene un padre que está prisionero sigamos, mantengamos viva la llama de lucha aunque digan que no sirve de nada porque me lo han dicho yo lo he escuchado he escuchado a activistas decir ya no sirve de nada que griten ya no sirve de nada que lancen consignas, no sirve de nada que vayan frente al consulado a gritar no sirve de nada que hagan una protesta, un plantón una marcha una caravana mi corazón mi patriotismo no me permite darme por vencido no está en mi carácter voy a seguir luchando si me toca gritar solo lo voy a hacer si me toca marchar solo lo voy a hacer si me toca hacer un plantón solo lo voy a hacer Nicaragua será libre seguiré promulgando el grito de abril seguiré pidiendo que se vayan seguiré pidiendo derrocar a la dictadura derrocar a la tiranía seguiré pidiendo cárcel para los asesinos seguiré diciéndole criminales de lesa humanidad seguiré diciéndole torturadores de su pueblo seguiré diciéndole violadores de derechos humanos seguiré diciéndole infanticida genocida esbirro rojinegro seguiré diciéndoles que están reprimiendo al pueblo de Nicaragua que tienen aterrorizado al pueblo de Nicaragua seguiré alzando mi voz por mis hermanos que están allá que no pueden alzar su voz seguiré gritando por los que no pueden gritar seguiré ondeando mi bandera azul y blanco por las que no lo pueden ondear seguiré cantando el himno nacional por aquellos que no lo pueden hacer pero no me pidan no me pidan no me pidan agarrarme de la mano con los asesinos no me pidan ir a un proceso cívico con criminales de lesa humanidad no me pidan apoyar a ningún candidato mientras hayan prisioneros políticos mientras mi pueblo esté siendo reprimido saludo saludo al doctor saludo a a y o corrales no me pidan no me pidan que abandone esta lucha mientras el pueblo de Nicaragua está siendo aterrorizado mientras hayan hermanos que quieren regresar a su patria y no pueden porque no hay seguridad hay más de 120 mil exiliados y la gran mayoría de ellos quieren regresar a Nicaragua perdón y no pueden porque los encarcelan los matan los persiguen los asedian no pueden regresar no me pidan que deje de gritar mientras hay 130 hermanos que están siendo golpeados torturados maltratados vejados por sus pensamientos por sus ideales por su opinión política están siendo humillados están siendo asesinados poco a poco les están negando la medicina les están negando la visita de sus familias les están negando sus paquetes de comida no tienen derecho a decirme a mí que no levante mi voz por ello no tienen derecho a decirme a mí que no sirve que yo vaya a gritar frente al consulado no tienen derecho a decirme a mí que no me una con tres o cuatro hermanos más hacer un una pequeña demostración cívica a favor de estos hermanos no podemos callar no podemos dejar de luchar hay intereses hay intereses hay intereses económicos hay intereses políticos hay intereses poderosos que no quieren que la dictadura caiga pero el soberano el pueblo de nicaragua está gritando lo que se ha gritado desde el 18 de abril el grito de abril está latente el pueblo de nicaragua está gritando en silencio que se vayan si abres tu corazón patriótico si abres tu corazón azul y blanco si abres tus oídos de pinolero puedes escuchar al pueblo de nicaragua gritando que se vaya la dictadura el pueblo de nicaragua quiere que se vaya la tiranía que se vaya la dictadura el pueblo de nicaragua no quiere elecciones no quiere arreglos políticos no quiere más pactos no quiere más amnistía no quiere más perdón el pueblo de nicaragua quiere castigar a los criminales quiere procesar a los asesinos quiere recuperar lo que le ha sido robado el pueblo de nicaragua no quiere más sandinismo no quiere más rojo y negro está harto de las muertes de los asesinatos de los crímenes de la deshumanidad de los desaparecidos del exilio está harto del exilio yo sé lo que es ser exiliado yo salí de mi patria teniendo 14 años de edad y yo sé lo que está pasando cada uno de los exiliados que están ahí en Costa Rica en Panamá en Guatemala en España donde quiera que esté yo sé yo lo he pasado yo lo pasé no quiero que haya otra generación más de exiliados no quiero que haya otra generación más perdiendo lo que yo perdí no quiero que haya una generación más de jóvenes sin patria de jóvenes sin estudios de jóvenes sin familia hay que mantenerse en la lucha hermanos hay que mantener gritando hay que mantener alzando nuestras voces hay que mantener nuestras voces en alto gritando libertad a los prisioneros políticos justicia a los asesinados muerte a la dictadura muerte a la tiranía democracia para Nicaragua pasen buenas noches Dios les bendiga Dios bendiga a Nicaragua Dios cura a Nicaragua con la sangre de Cristo bendiciones a todos mis hermanos bendiciones a todos los que están ahí escuchando viva Nicaragua sin Ortega viva Nicaragua sin criminales sin esbirros sin genocidas sin corruptos sin ladrones libertad a los prisioneros políticos muerte a la dictadura muerte al rojinegro que se vayan viva el grito de abril